En YouTube, Radio Nostalgia. El nuevo envase familiar con tapa abre fácil de leche ultra pasteurizada sello rojo light, además de que alcanza para toda mi familia, gracias a su tapa abre fácil, se conserva más fresca en el refrigerador. Y por ser ultra pasteurizada, la puedo almacenar hasta tres meses en su envase de medio galón antes de abrirla. Leche light medio galón te sabe bien, con la calidad sello rojo.